Este fin de semana en el pueblo de la Tirana se celebra otra de las fiestas más tradicionales del norte grande, la Epifanía del Señor, conocida popularmente como Pascua de los Negros. El rector de santuario lo define como la fiesta patronal de este lugar, ya que se pueden ver en su máximo esplendor las tradiciones más puras de todo el norte de Chile. La celebración comienza mañana sábado con la Eucaristía de recepción del niño Jesús a las 12 del día, momento donde se esperan a cientos de fieles, obviamente en el pueblo santuario. Luego, en medio de una multitud, se hace espacio, tomándose las manos y formando una cadena humana. Aparece la figura del niño en tamaño real, un niño con rostro angelical y una mirada muy especial que transmite paz y ternura. Va cubierto de un aguayu, ceremonial andino, poncho de colores fuertes y festivos, en tanto los bailes de pastores hacen sonar sus instrumentos de caña, ahora tubos plásticos y de colores, mientras agitan sus pañuelos coloridos al viento. La fiesta brinda mucha alegría y jolgorio a quienes bailan con entusiasmo en medio de la caravana de observadores. Los músicos tocan un repertorio conocido y la gente canta a viva voz. Si hay algún turista es bienvenido, incluso algunos creyentes los toman de las manos para hacerlos partícipes y que vivan en carne propia al regocijo de bailar para el hijo de Dios. Los orígenes de esta fiesta se remontan al siglo XVIII, cuando los andinos del lugar bailaban y rendían culto al niño Dios. Por lo tanto, durante la colonia, esta celebración daba la oportunidad para que los esclavos negros y mestizos celebraran también el nacimiento del Cristo, identificándose con el mago de raza negra llamado Baltasar. En la tierra santa de la tirana se masificó con las oraciones de los pastores del niño, mezclándola así con la epifanía Pascua de Reyes, pues según la historia del pueblo, fueron los pastores los primeros en adorar al niño Jesús.